No se me cae Ese se llama cario Ejercicio Cario Tomamos y comemos Y decimos cario Es lo bueno Esta otra yo bailar Va a ver que se va a ganar energía Porque la voy a agarrar Van a ver El 51 que se puse acá Se apretó a las huellas Que ruido Allá 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 no estaba bailando Como estaba bailando Esto es como hacer una bailadita Tipo Lea Tipo Lea No, tipo Lea que tenemos que bailar aquí Para que sea tipo Lea No, Una No, No, Una Si, Pues Lea Yo la ponía yo No vamos a la vez